El pasado jueves se reportó la desaparición de María Alejandra Venegas, una mujer comerciante de 46 años. El día de hoy, se encontró su cadáver enterrado en el patio de una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas, en Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con las información difundida hasta el momento, el cadáver estaba en un estado avanzado de putrefacción, por lo que lucía irreconocible. Sin embargo, tras varias investigaciones, las autoridades determinaron que los restos pertenecían a la mujer. Fueron encontrados a las 2 de la tarde en el patio de una casa con dirección en el número 54 de la calle Jazmines, en la colonia Lázaro Cárdenas. María Alejandra vivía en la colonia Tierra Blanca, a más de 200 kilómetros de donde se hallaron sus restos. La comerciante fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado jueves, pues no regresó tras salir a cobrar algunos adeudos, vendía Fayuca. No se ha dado a conocer cómo fue que las autoridades tuvieron conocimiento del cadáver enterrado, sin embargo, se dio a conocer que ya se tiene una línea de investigación precisa para dar con él o los asesinos. Mientras tanto, se envió el cuerpo al anfiteatro más cercano para que se le practicara una necropsia, pues debido al estado en el que se encontraban los restos no se pudo percibir algún indicio sobre las causas de su muerte. Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio para garantizar que la investigación se lleve a cabo de principio a fin y que su resultado sea dado a conocer públicamente, según explicó Milenio. Con información de vanguardia y milenio fotos de letra roja y vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments